Hijos de la noche, tal y como os prometimos, aquí tenemos la Champions Mob del Metal Fight. En este caso hemos cogido las 12 bandas más votadas. Slipknot, Iron Maiden, Sabaton, Avengers 7fall, Slayer, Pantera, Children of Bodo, Megadeth, Metallica, System of Adam, Ghost y Épica. Ah, y no vale quejarse de que no hayan entrado grupos españoles. Nosotros hemos cogido, hemos contado los votos religiosamente, exactamente yo me llevo 4 horas, porque la gente no te creas que decía 1, ni 2, ni 3, no. No, listas de 35 nombres de grupos, tío, y me los he contado todos. Y en eso no ha salido ningún español, así que no hemos tenido nosotros la curva. Y latinos tampoco han salido. Habéis votado de vez en cuando algunas de las bandas vuestras, pero no había suficientes votos para meterlas en un Metal Fight. Así que ya sabéis, para la próxima vez, votad más. Y como prometimos, aquí vamos con la ensaladera. ¡Tor, la ensaladera! Ya va, ya va. Hola. Hemos puesto aquí los 12 papelitos, y vamos a ir sacando uno a uno, pero recordad que solamente vamos a sacar 8. Así que vamos con el sorteo. Ni miro, eh, chavales. Avenged Sevenfold, número 1, versus... Slipknot, alias Eslino. Oye, te echo una mano que te veo ahí. Te veo ahí un poco ocupada y no me fío de ti para dejar a Shabaton fuera. Venga, vamos a ver. Sí, el de Shabaton ya lo he quitado. Siguiente. Saca. Más fácil, hombre. Cuando tienes que tener también la ensaladera en la mano es más complicado. ¡Ghost! ¡Madre mía, qué miedo me da esto! ¿Te da miedo a los fantasmas? ¡Pantera! ¡Ghost contra Pantera! ¡Lol! ¡Venga, vamos! Por lo menos el de Avengers 2012 tenía un poco de lógica. ¡Slyer! ¡Madre mía! Es que puede tocar cualquier movida. No, no, que ch... ¿Te imaginas que children y Shabaton se quedan fuera? ¡Cállate! ¡Metálica! Bueno, vale, está bien. Bueno, está bien, es metálica. Hasta ahí está bien, no es tan aberrante. ¡Chile no puedo! ¡No! No, no, no. No, no. Va a ganar contra quien sea, da igual. En serio, esto no vale. Dijimos Shabaton, pero dijimos que cuando algo estaba repetido, pues no valía. Así que lo volvemos a meter en la ensaladera, ¿vale? Metemos los dos. Metemos a Shilder en la podón y volvemos a meter a Shabaton también. Que lo sepáis. Y volvemos a remover. Y por cierto, este... Uno, dos, tres... Este es el último enfrentamiento. O sea, que el Shilder en la Shabaton se queda fuera. ¿Por qué? Porque solo hay cuatro enfrentamientos. Ah, mierda. ¿Verdad? ¿Sigue el... ¡No! Sigue saliendo. No, no, no puede ser que Shabaton se quede fuera. Pido que se rehaga. ¡No! No, este, este, este... Coño, que se ha salido. Eh, no he tenido tiempo para trucar nada. ¡Épica! Shilder en la podón versus Simon Simons para los españoles. Así que... Nada, pues. Esos son los enfrentamientos. ¿Con cuál empezamos? ¡Ja, ja, ja! Has tirado tú a Shabaton. No has sido mi culpa. Bueno, empezamos por el principio, ¿vale? Avenger Sevenfall contra Slipknot. Yo me voy de aquí. Que no pinto nada. Recordad que en el Metal Fight enfrentamos a dos bandas. Y con vuestros votos en los comentarios se decide quién gana.